Buenos días, viernes 28 de octubre de 2022. Todas las voces, todas. Como anunciado este viernes, desde las 8 de la mañana, se realizará en Cochabamba el encuentro plurinacional por un censo con consenso al que fueron invitadas 364 autoridades nacionales, entre electas y de universidades públicas. Según la información brindada por la viceministra de comunicación, Gabriel Alcón, la gran mayoría aceptó la convocatoria, por lo que se da por descontada la presencia de casi todos los gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y rectores de universidades. Hasta el momento, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es la única autoridad que anunció que no asistirá al encuentro, al que calificó como una reunión de puros masistas, aunque desde su propio comité se indicó que enviarán una delegación a la cita de este viernes en Cochabamba, para hacer conocer las determinaciones que asumieron en su cabildo del 30 de septiembre pasado. Información que desde aquella vez fue ampliamente difundida por medios de prensa y redes sociales. La convocatoria a este encuentro, lanzada por el presidente Luis Arce, tendrá como principal objetivo determinar en base a elementos técnicos la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, velando por que esa gran consulta nacional sea de calidad. El encuentro por el Censo será en el Hotel Avanti, en Calacala, disponiéndose en la zona Cuatro Anillos de Seguridad, en los que se contará con 130 policías y 20 motociclistas, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Siete días de paro y 200 millones menos. Cuando este viernes casi la totalidad de la institucionalidad del país se encuentre en Cochabamba, y se siente a dialogar sobre la urgente necesidad de hacer un censo de calidad en tiempo y forma, Santa Cruz estará atravesando su séptimo día de paro indefinido, acumulando hasta ese momento pérdidas económicas que superarán largamente los 200 millones de dólares. Y aunque este jueves las actividades del transporte y del comercio lucieron con mayor normalidad y fluidez, que en los primeros días de la medida de fuerza, hubo sectores donde se siguió notando algunas dificultades para circular, producto de puntos de bloqueo, unos con presencia ciudadana y otros simplemente con troncos, ramas, llantas o cuerdas con banderas. No obstante de lo que se puede evidenciar en las calles de Santa Cruz, el cívico Rómulo Calvo dijo que el paro continúa firme. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó el paro indefinido convocado por el gobernador Camacho como criminal, aunque aseguró que la capital oriental poco a poco está recobrando la normalidad en sus actividades. Cuando llueve, moja a todos. Luego de varias jornadas de sofocante calor, varios puntos del departamento de Santa Cruz recibieron algo de lluvia y si bien los aguaceros hicieron que muchos puntos de bloqueo en la ciudad sean abandonados, fuera del área urbana, los cortes en carreteras se intensificaron con las premisas de censo sí, paro no. Y si hay paro, paramos todos, campesinos, transportistas y otros sectores sociales que exigen que la medida del paro afecte a todos los ciudadanos por igual. Instalaron un nuevo piquete, esta vez en la localidad de Yapacani. De este modo, ya son cuatro los sectores que tienen el tránsito interrumpido, la Guardia, por donde se conecta a los valles cruceños, el Chaco y la frontera con Argentina, Puerto Pailas, que sale a la Chiquitanía, Beni y la frontera con Brasil, y Yapacani, que impide la salida a Cochabamba y al resto del occidente del país. Sobre estos cortes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que hay 70 puntos de bloqueo en todo el departamento, pero que las personas que bloquean no están a favor de la postura del gobernador Camacho, sino que sostienen que si los pobres no tienen comida, tampoco tendrán los ricos. Exportar o abastecernos es el dilema. Este jueves, los choferes del transporte de carga decidieron iniciar un bloqueo en la zona fronteriza de Tambo Quemado, demandando que el gobierno deje sin efecto la decisión comunicada este miércoles de prohibir la exportación de derivados de soya, azúcar y carne de res. Hasta tanto no se levanten los bloqueos y se garantice el abastecimiento del mercado interno con dichos productos. Dirigentes del sector informaron que tienen alrededor de 1.500 camiones detenidos en varios pasos fronterizos y anticiparon que irán implementando bloqueos de manera escalonada, siguiendo este viernes con cortes de fronteras en Pisiga y Desaguadero. Desde el sector del empresariado privado también se cuestionó esta decisión gubernamental señalando que suspender exportaciones es como darnos un tiro en el pie. Como se recordará, debido al paro cívico por tiempo indefinido y a las dificultades que provoca esta medida para abastecer el mercado nacional, el gobierno dispuso que ya no se exporten estos tres productos hasta tanto no se levanten las medidas de presión y se asegure el alimento primero para las y los bolivianos. Agenda completada Se cerró este jueves en Cochabamba la reunión que la semana pasada se había declarado en cuarto intermedio entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo Evo Morales, además de dirigentes del Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales. Tras la reunión, el presidente Arce señaló en Twitter que con conciencia revolucionaria, unidad, consecuencia y compromiso con la patria, el Pacto de Unidad, la COP, la dirección del MAS IPCP y organizaciones sociales estamos de pie y alertas a cualquier intento de desestabilización. Por su parte, Evo Morales tuiteó que después de mucho tiempo se tuvo una reunión que representa todo el pueblo boliviano, habiéndose acordado acompañar la gestión pública con acción política en defensa del gobierno nacional y la revolución democrática cultural. Estamos unidos y fortalecidos para defender la patria y garantizar el futuro de las nuevas generaciones, indicó Morales. Un documento firmado por los asistentes a la reunión ratifica la unidad del MAS, el respaldo al proceso de cambio y al gobierno y rechaza y censura la actitud de la derecha fascista y golpista que lleva adelante el paro en Santa Cruz, declarándose alertas ante cualquier intento de desestabilización. 7.000 economistas juntos. Fue inaugurado este jueves en La Paz el 15º Encuentro de Economistas de Bolivia, una actividad académica organizada por el Banco Central de Bolivia y coordinada con las universidades públicas de Oruro y Tarija. Participan en este encuentro más de 7.000 profesionales economistas que lo hacen de manera presencial y virtual. La actividad que se realiza en el Coliseo Don Bosco de La Paz y que se extenderá hasta este viernes por la tarde fue inaugurada ayer por el presidente Luis Arce, quien en su discurso elogió las bondades del modelo económico social comunitario productivo, una política soberana que logró mantener la estabilidad económica que muchos países admiran, generando estabilidad en los precios, redistribución del ingreso y reducción de la pobreza. Asisten al encuentro expertos nacionales e internacionales, entre ellos profesores llegados del Brasil, España, Uruguay, México y Estados Unidos, quienes abordan la temática referida a los dilemas contemporáneos de la política económica y el costo-beneficio, entre estabilidad de precios y recuperación económica. Juancito Pinto va viento en popa. A punto de completarse la primera semana de pago del beneficio de 200 bolivianos para todas las y los escolares del país, se informó desde el Ministerio de Educación que hasta el momento se llevan cancelados cerca de 350.000 bolivianos. Esta semana se canceló el Juancito Pinto a las y los escolares, cuya cédula de identidad finaliza en uno o dos, mientras que a partir del próximo lunes y durante toda la semana podrán cobrar las y los estudiantes, cuyo documento de identidad termine en tres o cuatro. El bono será cancelado hasta el próximo 3 de diciembre, beneficiando a 2,3 millones de escolares, con un monto total de 473 millones de bolivianos. Cabe destacar que gracias al pago de este beneficio, la tasa de deserción escolar bajó de 6,4 a 1,6%. Joven boliviano amenaza colegio chileno. La Policía de Investigaciones de Chile reveló que un joven boliviano de 18 años de edad que estuvo radicando en Iquique hasta el pasado 21 de octubre fue quien realizó posteos y amenazas a través de Instagram en contra del Colegio Manuel Castro Ramos de esa ciudad. El joven boliviano, cuyas iniciales son LFGP, que es exalumno del mencionado colegio, salió de Chile por un paso no habilitado y fue ubicado en Bolivia por la Policía Chilena, confirmando a los investigadores que fue él quien hizo los posteos amenazantes. El joven justificó su accionar porque hasta la fecha no se esclareció ni se hizo justicia por el crimen de su hermano de 16 años que el pasado 13 de octubre fue asesinado en una calle de Iquique por otro adolescente de 13 años. En el mundo tan cerca y tan lejos la encuestadora Data Fola circuló este jueves su más reciente encuesta de intención de voto de cara al balotaje del domingo en Brasil con 4.580 consultas en 252 municipios la encuesta referida un triunfo para el candidato del PT Lula da Silva quien sumaría 49% de los votos frente a 44% de Jair Bolsonaro El mismo estudio señala que incluyendo los votos blancos y nulos el triunfo de Lula sobre Bolsonaro sería de 53 a 47% de la votación mientras Lula gana 48 a 43 en Minas Gerais segundo colegio electoral más importante Bolsonaro se impone de 49 a 43 en Sao Paulo que tiene el padrón más numeroso de Brasil existiendo apenas un 2% de indecisos Estos resultados se conocen en la misma jornada en que aliados y asesores jurídicos de Jair Bolsonaro le recomendaron que pida la postergación del balotaje de este domingo por existir, según ellos, una serie de acciones del Tribunal Electoral que buscan favorecer a Lula La receta de Trump se sigue aplicando en Brasil restando saber si este domingo y ante una eventual derrota Bolsonaro aceptará los resultados si no le favorecen y evitará que se desaten incidentes en su país Y en los deportes, cosas del fútbol Luego de que el entrenador del equipo alteño Fatih, José Pepe Peña denunciara este fin de semana que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costa estaría incurriendo en corrupción y haciendo las cosas chuecas el titular federativo interpuso de inmediato una denuncia ante la justicia deportiva contra Peña solicitando que se lo inhabilite por dos años y medio Ayer Pepe Peña brindó una conferencia de prensa en la que dijo que cometió un error muy grave al acusar a Fernando Costa admitiendo que se equivocó en un momento de calentura y pidiendo perdón, asegurando que desconocía de la demanda que interpuso en su contra el dirigente Costa Los seguidores del fútbol extrañan una acción igual de rápida y contundente para un caso tan o más grave que el de José Peña cuando el club Wilsermann denunció que seis árbitros reciben un salario mensual del club Bolívar revelación que tuvo por única respuesta que ninguno de esos seis árbitros aludidos dirija el partido entre aviadores y celestes paseños Eso y un calificativo de sanguijuela al denunciante bastaron para cerrar tan grave declaración que puso en cuestión la moral de dirigentes y árbitros ¡Gracias!